Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario eso es lo que explica 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender la mejor manera entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa cuando alcanza ya su novena edición se trata de un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia La ley de memoria olvida los crímenes del comunismo El proyecto de ley de memoria democrática aprobado el pasado mes de julio en el Consejo de Ministros y preparado ya para su debate en las Cortes nace según dice con el deber moral de reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática El texto se centra fundamentalmente en aquellas personas que padecieron la guerra civil la posguerra y el franquismo pero también es sensible con los deportados a campos de concentración nazis Sin embargo, no hace una sola mención a quienes sufrieron el estalinismo u otros regímenes totalitarios de ideología comunista en la segunda mitad del siglo XX en Europa Debemos recordar que el 18 de septiembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando los horribles crímenes cometidos por los nazis y los comunistas en toda Europa y pedía a los Estados miembros que conmemorasen el 23 de agosto como Día Europeo en memoria de las víctimas de ambos regímenes El documento recuerda que la Segunda Guerra Mundial la más devastadora de la historia europea fue consecuencia directa del infame tratado de no agresión llamado Pacto Ribbentrop-Molotov por el que los nazis y los comunistas alcanzaron un acuerdo para repartirse Polonia en 1939 y señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo parques, plazas, calles con monumentos que ensalzan el comunismo España es uno de los países que mantiene esos espacios públicos que hacen apología del comunismo efigies y reconocimientos a personajes como Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo o Juan Negrín expulsado del PSOE por su subordinación al PC y a la Unión Soviética Tenemos comunicación con Javier Villacorta, el director del Diestro ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que la izquierda aplique eso de la memoria democrática, como le llaman, solamente hacia las víctimas de un lado pero no hacia las de otro? Pues me parece lo normal porque si aplicaran la verdadera memoria democrática, entre comillas, como ellos lo llaman, probablemente tuviéramos que analizar la ideología de los dos partidos que nos gobiernan en coalición en estos momentos El PSOE, que tiene un historial bastante grave o bastante evidente y un partido comunista como es Podemos La verdad es que es curioso, pero en pocos países desarrollados hay comunistas en el gobierno como tenemos nosotros, ¿no? Evidentemente, y además lo recordabas tú antes en la introducción nosotros tenemos que ver calles con Dolores y Barruri, etcétera, etcétera y tenemos que aguantarnos cuando la resolución del Parlamento Europeo hoy está Es más, en este caso siempre que se habla de crímenes o de dictaduras, criminales y tal se recuerda la de Hitler, pero no se recuerda la de Stalin que fue todavía más criminal que la de Hitler o la de, pongamos Mao Zedong en China, que ese se llevó la palma Régimen comunista, el régimen más asesino de la historia responsable de más de 100 millones de asesinatos en todo el mundo que todo el mundo consistiera en un régimen obsoleto y absolutamente extemporáneo Curioso que nuestra propia vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz haya prologado una nueva edición del manifiesto comunista, ¿no? Evidentemente, y además que presumen de ello porque recordemos no solo a Yolanda Díaz también tenemos, bueno, tenemos a Garzón tenemos a Irene Mentira y tenemos a mucha más gente que, bueno, que son, evidentemente han presumido no solo es que lo sean, es que han presumido de ello es como si ahora, tú imagínate que saliera cualquiera en el gobierno fuera del gobierno, de cualquier partido político presumiendo de ser nazi o presumiendo del nazismo o siendo negacionista del holocausto para empezar estaría en la cárcel bueno, pues no pasa lo mismo con el comunismo Javier, nuestros abuelos tuvieron la enorme generosidad de no trasladarnos el odio que ellos habían sufrido en la guerra civil española prefirieron no trasladarnos eso, que pusiéramos punto final que se pasara pájaro para poder iniciar lo que luego se llamó transición ¿a qué viene ahora el interés del Partido Socialista en connivencia con los comunistas de Podemos de reabrir esas viejas heridas cuando teóricamente deberían estar ya superadas y estuvieron perdonadas por quienes las sufrieron? pues yo creo que es por puro egoísmo para ocultar su propia historia si nosotros ahora nos paráramos a analizar la historia del Partido Socialista sobre todo en esa segunda república tan defendida y justificada por ellos probablemente tuvieran que agachar muchas veces o la mayoría de las veces la cabeza yo creo que no es más que un aleccionamiento o una reeducación que ya comenzó en la época de Felipe González y hemos llegado hasta aquí en el que la reeducación el aleccionamiento de los niños en las escuelas es absoluto no se habla de comunismo se habla en los libros del texto de Franco pero no se habla para nada del comunismo y de las atrocidades cometidas por el comunismo y principalmente por ese Partido yo creo que es egoísmo puro ocultar la historia del Partido Socialista y todo lo que tiene por detrás recordemos que el fundador del PSOE Pablo Iglesias llegó a amenazar al presidente del gobierno de un atentado en sede parlamentaria y eso parece no querer recordarlo a nadie y de a partir de ahí pues todo el historial que tiene por detrás y lo que estamos viviendo actualmente que no es nada para olvidar la verdad y un último detalle Javier ¿lo conseguirán? ¿realmente conseguirán cambiar nuestra historia? porque insisten tanto en que si el gobierno del Frente Popular era legítimamente establecido que derribó un golpe de Estado cuando el propio golpe de Estado lo dio el Frente Popular contra la República ¿acabarán consiguiendo que nuestras futuras generaciones traguen con la historia que les quieren vender o al final imperará la realidad histórica y lo que realmente ocurrió? Bueno, pues yo creo que deberíamos hacer mucho esfuerzo para que integraras la realidad histórica porque de hecho ese ejemplo que estás poniendo no es ya para futuras generaciones son en generaciones actuales las generaciones actuales no saben lo que ha sido realmente el comunismo no saben lo que ha sido el Partido Socialista de hecho consideran mezclan el nazismo con la derecha política española si te das cuenta llaman a Vox partido como nazis y cosas de estas cuando nada tienen que ver con un partido nazi es decir, tienen un carajo mental que está provocado por la reeducación o lo que decía antes se pasan a leccionando a esta gente desde las escuelas y todo eso es cosa ya viene de la época de Felipe González Pues estaremos muy atentos a las enmiendas que se presenten en el trámite parlamentario de esta ley de memoria democrática como la llaman Don Javier Villacorta director del Diestro gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables Gracias a ti Javier buenas noches Un saludo, hasta luego Rad, ¿qué nos puede usted decir? La verdad yo creo que la ley de la memoria histórica en España desde que le declaró Zapatero en el año 2004 pues yo creo que está está convirtiendo en una comedia es que esto no es realista lo que están comentando lo que están diciendo vamos a ver los estudiadores yo me considero estudiador en mi campo de la historia de la religión el buen estudiador cuando tiene que contar la historia o una historia o la historia de su país pues tiene que investigar bien no tiene que empiñar en la ideología el que profesa y hoy día lo que está pasando en este país los estudiadores cuentan la historia según el lado donde duermen los estudiadores de la izquierda pues cuentan la historia como la izquierda era pues el que más deprimida el que más perseguida y todo eso y la derecha más o menos de lo mismo lo que tienen que hacer aquí en España para hacer una ley de memoria histórica encontrar estudiadores o buenos investigadores neutrales para escribir la historia del país como es yo recuerdo una anécdota hace muchos años en la universidad de la Complutense compartiendo la mesa con un estudiador comunista invitado para hablar de los estados totalitarios yo pues me invitaron para hablar del islam pues este estudiador soltó una frase lo más estúpida que he oído en la vida y dijo textualmente un estudiador muy conocido muy muy conocido en el país no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda y dijo que Franco ha sido la peor dictadora en toda la historia humana y yo la contesté y digo pero usted donde vive o sea te has olvidado de esto tenemos la foto aquí de los cuatro estos que de Rusia de Stalin de Hitler que era socialista que era socialista Chauchisco de Rumanía Saddam Hussein de mi país de Irak ¿de qué estás hablando tú? o sea no conoces nada de la historia además en aquella época en los primeros décadas del siglo XX el sistema general en Europa tanto en Europa como en los otros países del tercer mundo era un sistema dictatorial en los países árabes era un sistema dictatorial pues laico no era religioso hoy día se ha convertido gracias al occidente a una dictadura política religiosa y en el occidente eran todos casi la mayoría de los países europeos eran dictaduras más o menos elegidas pero eran dictaduras por eso es que hay falta de conocimiento aquí en España y el problema está de la educación la educación muy importante para hacer una historia común para todo el país para que la gente conozca bien la historia real de este país Don Mario Bueno voy a empezar con una pequeña lección cultural muy reducida de dos minutos respecto a lo que era el nazismo y lo que fue el régimen de Mussolini porque yo creo que es que la gente no lo entiende pero no lo entiende por lo que bien decías por esa putrefacción pedagógica que ha impuesto cierta izquierda respecto a lo que es la izquierda y derecha en España quien mejor lo puede explicar es Víctor Manuel el cantante lo puede explicar muy bien porque él evolucionó muy bien yo no soy un franquista yo nunca lo he sido pues soy un liberal los liberales por ejemplo en el año 1963 intentábamos protagonizar el convenio el contubernio de Múnich otros se dedicaban a hacer loas a Franco y hacer canciones dedicadas a Franco luego se convirtieron a la cultureta izquierda eso sí y aquello fue un pequeño desgaste de juventud eso no pasa absolutamente nada los que hemos sido coherentes una vez más nos penalizan por ser coherentes verdad que yo nací en el año 67 vamos a ir por partes ¿qué es el nazismo? el nazismo es un intento de luchar contra el Estado liberal contra el Estado liberal y ahí es donde se unen el socialismo el comunismo y el nacionalismo por eso el régimen nazi era un régimen de base nacional socialista que por supuesto no tiene nada que ver con el socialismo moderno yo nunca identificaría el partido socialista con el nazismo pero que no nos identifiquen a los demás que no tenemos nada que ver tampoco porque realmente la raíz del nazismo insisto es el intento de acabar con el Estado liberal con las libertades que habían sido desarrolladas tras la revolución industrial y que se habían asentado en muchos Estados incluidos en Alemania con todos los desgastes que había entonces como hay ahora mismo y con todas las fatigas pero nace de esa unión del socialismo y del comunismo con el nacionalismo para acabar con los Estados liberales quiero recordar que Mussolini financiado por la masonería hay una parte financiada por la masonería que habría que dedicar un programa aparte a la masonería y su participación en esos movimientos bueno tú de esos hablas mucho y sabes mucho más que yo dos quiero recordar que Mussolini fue quien fundó la revista comunista en Italia es que vamos a ver cuando el otro día Pablo Iglesias ilustra un artículo con una pistola nazi y pone las siglas de Vox y del Partido Popular es que ya no es que sea repelente desde el punto de vista y repugnante desde el punto de vista de lo que quiere identificar es que demuestra un desconocimiento histórico tal que es que no tiene absolutamente nada que ver y así va el país también aludía a la prensa en esa pistola totalmente y ahora voy a la ley de memoria democrática o histórica yo llevo tiempo diciendo que una cosa es memoria otra cosa es historia y otra cosa es democracia cuando nos ponemos a fusionar los tres conceptos surge el socialismo moderno surge el socialismo moderno la democracia es democracia ¿qué tiene que ver con la memoria? la historia es historia ¿qué tiene que ver con la memoria? la memoria es ese fenómeno por el cual muchas personas después de la guerra civil interiorizaron el drama tanto de un bando como otro para no hablar de eso durante muchos años para estar callados y para llegar al año 75 e intentar superarlo con un pacto constituyente que dejara enterrado esa batalla que habíamos librado unos contra otros desde luego los liberales insisto no éramos franquistas éramos todo lo contrario que estábamos exiliados la mayor parte o condenados a no decir nada durante el régimen franquista claro veamos esa combinación esa coctelera que hace el PSOE memoria e historia la historia y tú lo sabes bien es oye es el estudio de lo que ocurrió no la memoria es el partido memorialista obrero español no es el partido socialista obrero español por cierto las memorias son individuales cada vez que convertís la memoria en memoria colectiva es que la oficializáis porque queréis decir lo que quiere decir lo que sea lo demás y ya cuando se dice memoria democrática oiga la democracia es un régimen la democracia ¿qué tiene que ver la memoria? con la democracia aparte es muy importante yo siempre tengo una frase siempre la pongo en mis libros la historia está para vivir el presente y plantear el futuro hay que aprender de la historia todo lo que pasó en el pasado hay que aprender de ello no hay que volver a caer en los mismos errores y hay que aprender de lo bueno que hemos tenido anteriormente para plantearlo el futuro y construir este país esta es la historia esa es la historia y así es como debe ser María antes decía que nuestros abuelos padres y demás llegaron a un acuerdo que todos vimos nacer en el año 75 con la democracia y esta mañana yo por curiosidad ponía en el Google Félix Bolaño y me decía que este señor ha nacido el 17 de diciembre del año 75 yo soy unos años mayor que él yo no recuerdo a Franco yo lo recuerdo de verlo en las pesetas cuando ya empezaba a andar y en los sellos y en los sellos con colores de todos los colores este señor es que ni lo vio en directo siendo bebé en la televisión yo no entiendo la inquina que tiene y el sectarismo que tiene el Partido Socialista Obrero y Español en hacer una ley de memoria demagógica porque al final estamos hablando de demagogia lo que están haciendo es demagogia ideología y mantener a España como dije en un puño es decir a la España enfrentada mantener las dos partes claro si tú no reconoces los que murieron a manos del comunismo y solo reconoces los que murieron a manos del bando nacional sin tener ni puñetera idea o si la tienes y te la quieres olvidar de ella porque manipulas y te va bien de cuáles fueron los verdaderos motivos del alzamiento del general Franco del alzamiento del general Franco no del golpe de estado del general Franco aquí se produce un alzamiento que luego concluye con un golpe de estado y con una dictadura llamemos a las cosas probablemente como pienso dicho aquí en esta mesa te tendrías que arrepentir de muchas de las cosas que ocurrieron o muchas de las cosas que dice y luego también depende de las películas que se ha montado aquí a la izquierda a la izquierda como bien sabéis acaba de sacar 100 becas de 10.000 euros para 100 investigadores autores a mí me gustaría saber qué tipo de perfiles y qué requisitos se van a recoger y además qué horas se le van a enseñar que hagan eso para empezar aquí hay por ejemplo cuando nos referimos a la guerra civil hay dos historiadores que son Payne y el otro que es Paul Preston yo tengo amigos que han hecho una evolución del más rancio socialismo hacia modelos liberales y de centro derecha están leyendo en estos momentos a Preston y están sorprendidísimo de lo que cuenta Preston que ocurrió digo Preston Payne Stanley Payne están leyendo Stanley Payne y están sorprendidísimo sorprendidísimo de lo que cuenta Payne porque siempre habían pensado que la historia de España era otra era la que contaba Preston y la que contaban los que perdieron la guerra civil porque claro es que Preston también hay que decirlo Preston escribe pero de aquella manera con amnesia con amnesia selectiva Fíjate Fran has dicho una cosa no entiendo muy bien yo entiendo perfectamente al Partido Socialista en primer lugar vamos a ver cuál es el marco de referencia intelectual y temporal por cierto ¿hasta dónde llega la memoria? ¿hasta dónde quiere el Partido Socialista? Sí, claro ¿hasta el 39? ¿a partir del 39? antes no no hablamos de las guerras carlistas no hablamos de las guerras de sucesión en España no hablamos de otros conflictos eso le pasa a Cataluña igual cuando habla de las balanzas fiscales ¿desde cuándo hablamos de las balanzas fiscales? ¿desde los movimientos migratorios los extremeños aragones que iban a Cataluña para formar riqueza regional en Cataluña? ¿desde cuándo? ¿hasta dónde llega la memoria? ¿hasta dónde quieren? los que quieren fomentar la dialéctica entre vencedores y vencidos por eso entroncan directamente con la guerra civil por ejemplo hay fenómenos epifenómenos extraños propios de otros programas casi ya de las de la luz de la madrugada ¿no? de casi de bola de cristal por ejemplo ¿cómo se apodera la gente de Lorca? es una ojo por todos los lados por todos los lados últimamente es un fenómeno que hasta a mis amigos de Vox les he dicho están tranquilos oye vea yo soy del Partido Popular pero están tranquilos con Lorca primero el apoderamiento de Lorca por la izquierda española quiero recordar que fueron unos falangestas los que lo tuvieron escondido en su casa para que no lo mataran que fueron los Rosales hay que saber un poquito de historia porque Lorca tenía amigos en todos los lados otra cosa es lo que pensara no es que sería socialista no habrán enterado que votaría Vox y si dejamos a Lorca en paz por ejemplo si nos dedicamos a leer a Lorca y a interpretar a Lorca y no a leer a los muertos y si nos dedicamos a hacer firme por fin el pacto constituyente del 78 donde nos reconocimos que formamos parte de un cuerpo único para tener un futuro mejor aprendiendo de nuestro pasado dejemos a los muertos en paz y comencemos a pensar en el futuro totalmente la verdad que leyendo la historia de España es muy enriquecida muy profunda es que de verdad yo disfruto mucho leyendo la historia de España sobre todo la historia antigua de España y la moderna también y leyendo por ejemplo sobre la guerra civil española me atrevo a decir ahora mismo que debemos de dar gracias a Franco porque ganó la guerra contra los republicanos que eran comunistas si no ganaba Franco hasta hoy día España está bajo un régimen dictatorial comunista como el que tenemos en Cuba o Venezuela y debemos de dar gracias a los reyes católicos la Isabel la católica también porque si no hasta hoy por echar los musulmanes de aquí si no hoy día las mujeres españolas están con el Borca y no pueden trabajar ni estudiar bueno quieren quitar la calle a los reyes católicos esta es la historia en fin estaremos muy atentos a ese trámite parlamentario de la ley de memoria democrática que llaman vamos a levantar nuestra mesa política de hoy vamos a seguir con otros asuntos don Raad Salam nada más muchas gracias por habernos acompañado un placer siempre estar aquí gracias don Mario gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Javier muchas gracias Fran Trejo por acompañarnos a vosotros Javier una pequeña pausa pero no se va a ir lejos volvemos enseguida porque como saben se ha iniciado ya el curso escolar vamos a ver en este segundo curso de la pandemia que tal se desarrolla el 90% ya del personal docente está vacunado pero en algunos colegios se están planteando qué más medidas de seguridad pueden aportar bien en algunos sitios se están proponiendo sistemas revolucionarios como unidades de regeneración celular una pausa y les hablamos de BIO una empresa de bioingeniería española llamada BIO tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 731 22 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Tiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón, creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de caldo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono. 9144-60000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El curso escolar ya ha comenzado. El 90% del personal docente ya ha recibido la vacuna y se están buscando nuevos elementos para mejorar las condiciones sanitarias de las aulas. Un sistema innovador es el que ha desarrollado la empresa española de biotecnología Bio. Se trata del dispositivo CRU o Unidad de Regeneración Celular. Es una tecnología que evita la propagación de gérmenes y patógenos. Nos acompaña Adolfo Albistur. Él es el director de comunicación de Bio. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Sería una buena idea ahora que los alumnos vuelven al cole, ahora que se busca que el personal docente esté todo vacunado y que si siempre se piensa en nuevas medidas de seguridad, incluso poderse plantear que en las aulas hubiese sistemas de regeneración celular? Pues, Javier, precisamente es lo que se está haciendo en muchísimos colegios. Ya sabemos que este virus tan maligno nos ha traído a saber que tenemos en el ambiente cosas que están muy mal y que tenemos que, aparte de protegernos, tenemos unas medidas que tomar. En este caso, en el colegio se toman mucho. De hecho, son más livianas, pero tenemos que seguir con las ventanas abiertas. Los niños muchos están vacunados, pero todavía no. Y muchos colegios se han anticipado a ello y han puesto en sus clases Bio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Bio continuamente es generar un espacio, le llamamos Bio Space, ¿no? Porque dar un poco en términos anglosajones. Claro, es un espacio biosaludable. Biosaludable, donde, aparte de estar libre de virus, bacterias, gérmenes, nanopartículas, aparte de eso, está comprobado que Bio científicamente lo que hace es mejorar lo que es la célula y mejorar una cosa muy importante, que en las aulas es básico, que es esa energía. Entonces, los niños que pasan muchas horas en las aulas, igual que los profesores, si ellos a su vez se están tratando de alguna manera, es decir, están tomando ese aire ionizado que genera Bio, sus células a nivel mitocondrial, que es a nivel de la energía, van a estar mucho mejor. Es decir, que estamos hablando de dos factores diferentes. Por un lado, estamos eliminando virus y bacterias en el aire que respiran los niños, con lo cual alejamos el riesgo de coronavirus, que tanto nos preocupa ahora, pero por el otro, ese aire ionizado les genera un efecto celular positivo que les hace mejorar su estado de salud. Eso es. Para explicar lo que se entienda, nosotros durante el día estamos expuestos a una serie de iones, o sea, en el ambiente, que lo que hacen, tienen carga positiva, pero lo que están haciendo continuamente es descargarnos nuestras células. Es decir, cuando acaba el día y estamos cansados, es porque hemos estado en un ambiente donde te están chupando, te están chupando esa energía. Nuestras células están cansadas. Eso es, están cansando y están perdiendo la energía. Bio, a través de esa ionización, a través de lo que se llama una activación celular aniónica, lo que consigue es que, a través de la respiración, a través de la piel, a través del cabello, entre ese aire ionizado, de manera aniónica, para que genere y recargue y contrarreste esas cargas cationicas que han estado entrando. O sea, nuestra célula se va agotando, se va cansando durante el día, y bio, por eso por la noche, bio se trabaja mucho, pero si lo tenemos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra aula, en nuestro, bueno, donde sea, lo que estamos haciendo es automáticamente irnos cargando. Con lo cual, estamos haciendo dos efectos muy importantes. Uno es libre de virus, bacterias, etcétera, que ya sabemos que ahí están. Ahora, coronavirus, pero ahora dentro nada tenemos la gripe, que también es otro factor que inhabilita a mucha gente, que se tiene que quedar unos días en casa, etcétera. Bueno, pues lo que estamos haciendo es ese ambiente, limpiarlo de todo esto, y a su vez estamos, de alguna manera, tratando nuestras células para que estén más energéticas. Y estamos hablando de las aulas y los colegios, pero podemos llevarlo también a la oficina, a los comercios, a los espacios en los que está la gente. Claro, en todo lugar, ¿dónde es donde realmente hace más la labor? Si tenemos que decir, si yo tengo un bio, ¿dónde lo colocaría? En el dormitorio. En el dormitorio. Para dormir bien. ¿Por qué? ¿Qué hace mientras dormimos? Pues mira, cuando nosotros dormimos, es cuando nuestro cuerpo teóricamente tiene que descansar. Es cuando se secretan las hormonas más importantes. De hecho, hay muchas que se secretan solamente por la noche. La gente que trabaja de noche tiene unos biorritmos diferentes. No está bien del todo a nivel de biorritmos. Pero si por la noche no descansamos, si por la noche estamos en un ambiente donde estamos igualmente con cargas cationicas, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo está, de alguna manera, defendiéndose. De hecho, mucha gente que se despierta muchísimo por la noche, gente que ronca, gente que tiene amneas, gente que usa los aparatos estos, gente, bueno, en general que tiene músculos despertares. Cuando estamos con bio, cuando hemos generado este ambiente, nuestro cuerpo lo que hace es, automáticamente, no se defiende, porque está en algo para él bueno. Entonces, el cuerpo se relaja y entonces el sueño empieza a ser un sueño reparador. Cuando tú tienes un sueño reparador, donde te estás cargando energéticamente, cuando tú te levantas por la mañana, es otro día totalmente diferente a cuando tú no has descansado y no has tenido un sueño reparador. Además, escuchándote, interpreto que a lo mejor puede incluso eliminar los ronquidos de la persona que ronca. Sí, muchísima gente. O puede mejorar las situaciones de apnea, a lo mejor, hasta el punto de que pueda renunciar al CEPAP, a los aparatos. Eso es, o sea, siempre con prescripción médica, pero cuando tú te colocas un CEPAP, por ejemplo, lo que te está haciendo el CEPAP no es meterte un aire bueno, lo que está haciendo es abrirte, de alguna manera, para que entre más aire. Porque lo que te está, cuando tú tienes muchas amnias, más de 15 a la noche, ya te colocan ese aparato, porque lo que no quieres es que durante tiempo tú estés sin que entre oxígeno y con lo cual puedes dañar incluso toda la parte circulatoria. Entonces, lo que hacen es abrir más para que entre más aire. Pero, ¿qué aire entra? A ver, pues entra el aire que tenemos, que es un aire totalmente no bueno, no positivo. Si nosotros ese CEPAP lo tenemos en un ambiente view, eso que va a entrar va a ser muy positivo, con lo cual va a hacer menos falta que entre tanto aire, porque como el que está entrando es un aire activado y es más positivo, no hace falta, con lo cual se puede ir quitando los tiempos de usar el CEPAP, incluso quitarlo totalmente. ¿También puede ser de utilidad para personas que sufren algún tipo de patología? Sí, las patologías, fíjate que cuando nosotros, nuestra célula al final es la que forma los órganos y cada órgano tiene sus funciones. Esas células tienen la misma función que el órgano. Si yo tengo una patología determinada, no solamente respiratorio, también a nivel circulatorio, a nivel de dolencias, esas patologías, si tus células las ayudas, esas patologías de alguna manera las vas a frenar, las vas a ayudar. Fíjate que estamos haciendo estudios que fibromialgia, por ejemplo, fibromialgia es una patología de las más complicadas, porque es personas que tienen muchísimos dolores, muchísimos puntos de dolor, que no está bien concebida, como no se sabe bien, porque hoy te duele una cosa, otra, no duermes. Bueno, pues esas personas, estamos haciendo estudios donde esas personas están mejorando mucho, porque lo primero que vamos a mejorar a esas personas es el sueño. Cuando tú una persona que duerme muy mal, no descansa, al día siguiente encima tiene dolencias, claro, está fatal, no se puede ni levantar, tiene ese cansancio crónico, no le apetece hacer nada, psicológicamente empiezas a tener problemas. Entonces, cuando tú a esa persona le mejoras su sueño, le haces que el sueño sea reparador, mejora abismalmente. Entonces, cuando la patología es peor, realmente la persona lo va a notar mucho más. Pero vamos a hablar de cosas más normales, una alergia, personas que por la noche, pues con alergia, y tienen que estar dándose esos aparatos, respira, etcétera, o personas que roncan, simplemente tú lo has comentado, personas que roncan, que sufre, el que ronca... Y el que escucha el ronquido. Y el que escucha el ronquido. Bueno, pues los ronquidos, al final se provocan mucho, y el ronquido al final es que, en vez de respirar por la nariz, empezamos a respirar por la boca. Entonces, conlleva, ¿por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo de alguna manera, no es capaz de la nariz... Además, si no respiras por la nariz, personas que levantan con unas ojeras impresionantes, con bolsas, ¿por qué? Porque como no está circulando, no está circulando oxígeno por este lado, pues evidentemente se inflama, se hincha, porque estás respirando, aparte que te levantas con la garganta mal. Bueno, pues los ronquidos lo mejora muchísimo. Y esas personas que continuamente se despiertan, que tienen que ir al baño, pues esas personas, claro, en el momento de que tú, seis, siete, ocho horas, estás descansando realmente en un sueño reparador, claro, es diferente. Claro, la persona que tenga algún problema de estos, si se lo resuelve o se lo alivia, será de gran utilidad. Pero incluso la persona que no tiene ningún problema de estas características, si además tiene esa unidad de regeneración celular, dormirá incluso mejor de lo que duerme ya. Muchísimo mejor. Que respirará un aire más puro. Claro, estás respirando un aire activado. Nosotros podemos decir que la mayoría de los deportistas de élite, por ejemplo, a la selección española, pusimos bios en las rozas, en todos cuando jugó la Eurocopa, habíamos colocado los bios que rindió muy bien, en todos los tal. Pero luego, todo el equipo del Real Madrid, por ejemplo, tiene, el Atlético de Madrid, Nadal, o sea, podría decir miles de personas deportistas que teóricamente esos no están enfermos. Pero buscan un mayor rendimiento. Claro, buscan más rendimiento, buscan una recuperación más rápida, porque claro, si tú esa célula que ha estado cansada, que ha tenido un estrés oxidativo, que se llama, tú la recuperas rápidamente, él al día 50 se encuentra mucho mejor. Entonces, puede afrontar otra vez, o bien un entrenamiento, o bien un partido, de otra manera diferente. Y no solo eso, puede tener incluso efectos estéticos. Sí, sí, sí. Nosotros decimos que trabajamos a nivel salud, también trabajamos a nivel anti-aging, o anti-edad, porque realmente las células van muriendo, y nosotros inicialmente, Viu, que podemos hablar de hace 10 años, que fue cuando empezaron los estudios, es decir, esto no ha venido con la pandemia, lo de Viu, se estudió que era para alargar la vida, es decir, los estudios eran para alargar la vida, es decir, que afectara directamente al telómero, que es donde te dice el acortamiento, estrechamiento de tu vida celular, y el telómero actúa en tres factores. Uno es el factor genético, todos sabemos que si partimos de pasados, antecedentes longevos, podemos ser más longevos. Otro es el factor alimenticio, es decir, no es lo mismo una dieta mediterránea que una dieta basada en grasas, y el tercer factor es el ambiental. Pero no el ambiental, sino el ambiental, de dónde están tus células, que es al final lo que Viu provoca, que el plasma, que es donde está, ese esposoma donde están las células, esté en una situación buena para que la célula esté trabajando, y eso hace que también la edad, entonces, claro, ¿cómo notamos el paso de la edad? Pues evidentemente arrugas, si nosotros acortamos y hacemos que no se provoque tan rápidamente esa oxidación en nuestras células, alargamos la vida y alargamos nuestra... Estamos incluso hablando de eso, que puede alargar la vida, o eso ya es especular un poco, pero efectivamente, si provocamos una menor oxidación y deterioro de nuestro cuerpo, teóricamente duramos más. Eso es, eso es. Hombre, si tienes una patología determinada, pero es que al final te va a ayudar en tantas cosas, y además, yo digo una cosa, cada vez que tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que hacer algo para quitarnos kilos, etcétera, siempre hay que hacer un esfuerzo. Tengo que ir al gimnasio. O tengo que ir a no sé qué... O dejar de comer. O tengo que dejar de comer. Con Vio, lo que vamos a hacer es, simplemente, echarlo a dormir y ya está. O tener el lugar que tengamos, porque no tienes que hacer nada más. Además, es muy importante saber que Vio tiene que estar los 7 y 24, es decir, los 7 días de la semana, 24 respuestas. Eso es una cosa que me preocupa, porque Vio es un aparato eléctrico, va enchufado a la corriente, y con la factura de luz que nos está llegando, no gastará mucho. A ver, Vio está basado en un motor que se llama de levitación magnética, que es como la gente, aunque digamos una marca, los coches Tesla, que a través de rozamientos hace que tenga una potencia impresionante, no se escucha, porque tiene que estar por la noche colocado en una habitación. No hace ruido. No hace nada de ruido. No es como un ventilador. Eso es. Y además, gasta, le voy a decir la verdad, gasta menos de un euro al día. Menos de un euro al día. Son 10 vatios lo que está consumiendo. No consume casi nada. No nos preocupa la factura de la luz. Pero sí nos preocupa que esté siempre puesto. ¿Por qué? Porque así es como aseguramos que en el ambiente que está colocado Vio realmente tenga ese ambiente, ese bioespacio donde nosotros, cada vez que estemos, sabemos que estamos en un espacio adecuado. Yo salgo de casa, evidentemente, estoy en la calle, voy a ir a los coches, pero si yo cuando llego a casa 6, 7, 8, las horas que esté durmiendo o tal, estoy en ese ambiente, estoy regenerando de tal manera que cuando vuelva a salir, bueno, estoy cargado y otra vez regreso a casa y de nuevo, otra vez me cargo. Es decir, que estamos haciendo un proceso donde sabemos perfectamente que sin ir a un gimnasio, sin hacer un esfuerzo, sin dejar de comer, sin todas estas cosas, sabemos que estamos haciendo un bien para nuestra salud que no tiene ninguna contraindicación. Es decir, siempre las contraindicaciones están embarazadas. Bio es perfecto para las embarazadas, perfecto, porque además hay dos componentes que es el toluron en benzeno que son dos componentes que son bastante malos para el feto, que la madre a través de la respiración lo toma y pasa por la sangre. Bueno, pues al eliminarlos evidentemente va mucho mejor y si la madre lanza sangre más energetizada con mejores células, evidentemente el feto lo va a ver como algo muy beneficioso para él. Es decir, que a lo mejor si hemos detener un bio es tenerlo en el dormitorio pero claro, lo ideal sería tenerlo luego en todas las habitaciones o también en la oficina cuando vamos o como hemos mencionado al principio en el colegio de los niños. Es decir, que todos los espacios tuviesen una unidad de regeneración celular que nos garantizase la pureza del ambiente que respiramos en cualquier sitio. Claro, eso sería maravilloso. Nosotros, la mayoría, soy sincero, nos los compran para estar en casa porque tú lo primero que dices fue yo en mi casa pero si hay muchos por ejemplo en guarderías hay muchísimos bio-puestos porque la guardería es un foco de enfermedades. Entre crios pequeños se peran todo. Y fíjate los cuidadores de la guardería, los profesores, etcétera, se llevan todo. nosotros somos guarderías que nos han dado testimonios que son realmente, dice, nosotros ninguno nos hemos constipado por ejemplo la gripe. Ninguno hemos... ¿Por qué? Porque ellos generan... Entonces, ahí hay que decidir yo si tuviera un negocio tengo claro que lo tendría para mis empleados. ¿Por qué? Pues porque también menos absentismo. Si el empleado está más fuerte, más enérgico, evidentemente va a rendir mucho más. Pero si estoy en un colegio me encantaría que los niños estuvieran bien, que pudiéramos dentro de las medidas que hay que tener pero que estuviéramos más tranquilos y que encima rindan mejor. Y evidentemente en mi casa pues diría es que para mi casa es básico porque todos tenemos alguna cosilla y si no la tenemos la podemos tener con lo cual es bueno cuidarnos de esta manera. Es bueno cuidarnos. Don Adolfo Alvistur muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por hablarnos de las maravillas del BIO. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben respirar bien para vivir mejor quitarnos de problemas de virus y de bacterias pero también dejar que nuestras células se regeneren descansen para enfrentarnos mañana a un nuevo día con más energía. Hasta aquí hemos llegado nos vamos ya pero no se vayan lejos. Esta noche a continuación les vamos a ofrecer un documental de lo más interesante La Diada Una historia crítica es un documental elaborado por la Asociación de Historiadores de Cataluña Antoni de Campmañ con la colaboración de Sociedad Civil Catalana y les aseguro que les va a interesar puesto que desmonta todos los mitos del separatismo. Pero después la película esta noche Ford Masacre un western que nos traslada a la guerra en el suroeste del país un capitán muere en una emboscada y al frente de las tropas de caballería tiene que ponerse un sargento que para ponerles a salvo pretende llevarles al fuerte más cercano y para eso atravesar el territorio de los apaches los soldados no quieren temiendo que el sargento esté buscando venganza puesto que los apaches mataron a su mujer y a sus hijos. Como ven un documental de lo más interesante y una película de la que espero que disfruten porque nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. Los Intocables Los Intocables